Hallar por división sintética el cociente y el resto de las divisiones siguientes. Todo esto entre A más 2, así que primero vamos a ir colocando acá en este esquema, primero acá del dividendo, a ver, ¿quiénes acompañan a los términos o a las variables con mayor exponente primero? A a la 2, ¿quién le acompaña? 1, ese 1 viene por acá. Del A a la 2 queda A a la 1, ¿y quién le acompaña? Menos 5. Ahora, el término independiente, 1. Recuerde que si no estuviera esto, o sea, si faltaría el A a la 1, tendría que completar con 0. Ahora, entre lo que se va a dividir acá, a S tenemos que igualarlo a 0, así aparte, y lo resolvemos. Más 2 pasa como menos 2. Y ese menos 2 viene por acá. Este primer número baja tal como está, así. Ahora, estando debajo, este va a multiplicar al menos 2. 1 por menos 2 es menos 2. Ahora, así, para abajo. Menos 5 menos 2 sería menos 7. Ahora, estando debajo, también multiplica al menos 2. Primero, menos por menos es más, y 2 por 7 es 14. Cuando llegas hasta acá, hasta el final, pones acá una raya, y ahora 1 más 14 es 15. Este sería el resto. ¿Qué falta? Falta el cociente y eso de acá. Este número va sin ninguna variable, pero al siguiente sí. La variable es A, así que va colocando A por acá. Si hubieran más números, sería A a la 2 que acompaña. Si hubiera más, A a la 3 y así. Así que, 1A, o sea, solamente acá abajo sería A, baja el menos 7, y ya está. Entonces, esto sería el cociente. Más ejemplos en las pantallas finales. Más ejemplos en las pantallas finales.